Y ahorita está una supermodelo rusa aquí en México, Irina Shaik, que nos contó algunos secretos. Vamos a ver. Sí, Irina Shaik está en México, la supermodelo rusa que deslumbró en la fiesta de Vanity Fair en los Óscares. La bomba sexy que acaba de terminar con Cristiano Ronaldo es la imagen de Fashion Fest de Liverpool y sobre eso y mucho más, platicamos con ella en exclusiva. Me encanta las mujeres mexicanas y en mis entrevistas siempre dicen que las mujeres mexicanas son sexy, les encanta mostrar su cuerpo, su personalidad, son hermosos, su color. Y por eso me hacía tan feliz de ser la campaña de la冬 o de la campaña de la campaña de Liverpool. Soy rusa, pero me encanta el snow y por qué, por la campaña de Liverpool me colocó en bikinis. Yo tenía dos preguntas. Estaba estonada sobre la vestida de Vanity Fair en la que tenías ahí. Todo el mundo está hablando de eso. ¿Qué piensas de mostrar esas vestidas hermosas, el cuerpo perfecto? ¿Cuál es el objetivo de hacer algo así como eso? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo quiero mujeres, you know, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres. No, yo no quiero quizás estar sentados de cama en la cocina y estarme afraid de algo. Yo no tengo que experienciar, you know, que la fashion y style son todos motivos a tomar el riesgo. Y cuando veo esta Versace gown, dije, wow, que es algo que debería usar. Y fue customado, y me encanta Natalya, ella es realmente, realmente genial. Y toda la colección fue increíble, fue de Couture Show, que fue hace un mes, y me encantó, y me encantó, me sentí muy confiante, y dije, alguien tiene que usarlo, y pensé, eso sería yo. Así que eso es lo que acabo de usar. Tienes tu propio spot light, desde siempre, ahora tienes que volver, y es Irina Sheik, supermodel, periodo. ¿Cómo es este nuevo momento para ti? Bien, ya sabes, tenía un gran modelo en mi vida para ayudar a entender quién somos las mujeres, y era mi abuela, que era una mujer muy fuerte, tenía una muy fuerte personalidad. Infortunadamente, ella pasó en el año pasado, y fue un gran error para mí, porque hay sólo una persona en estaтоa terrencita que se puede llamar 24x7 y ella le habló a ti, y ella le daba a ti, y ella le daba esta gran energía y y te vaba como un gran dolor. Y así pensé que you podía hacer lo que sea, muy supportive. Así que, bueno, mujeres tienen que recordar sobre la fuerza de la fuerza. Y we tenemos que amo ourselves, no importa lo que se va en tu vida. porque algo viene y algo va y yo creo en el sueño, yo creo que todo lo sucedió por una razón y si alguien viene a tu vida, es por alguna razón, si alguien salga de tu vida, es por una razón mejor Irina siempre es positiva, esa es quien es Irina Sheikers realmente es ¿Puedes decirnos adiós en ruso? Nunca he oído hablar en ruso Ahora tienes que repetirlo La clave es que tienes que decirlo fuerte, como una mujer rusa rusa Ok, R-S-B-P ¿Ves? Vienes rusa hoy en día Gracias Irina Para R-S-B-P informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Rafael López Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos